El vecino Héctor Cota solicitó la Banca del Pueblo y le fue concedida para la sesión ordinaria de este jueves. Él nos comenta cuál es la temática que expuso ante los concejales. Sí, acá la Banca del Pueblo me ha cedido gentilmente el escucharme para poder modificar algo. Vivo en el barrio Suyay y realmente estamos asolados por las personas que andan en autos con escapes libres. Con motos ruidosas que no sabemos si los tiros que hacen los vehículos y las motos obedecen a los escapes que tienen o bien realmente pueden ser los chicos que andan delinquiendo que se andan tiroteando en la calle. Todo este tipo de situaciones en altas horas de la noche no dejan dormir o uno por ahí se despierta sobresaltado. Bueno, todo esto lo vengo a poner en relieve juntamente con la ineficiencia que tiene la policía local puesto que si es para parar algún trabajador como ha sucedido que ha venido en una moto con un carrito y con algunas máquinas herramientas arriba lo han parado pero realmente de noche no se los ven en ningún lado. Este tipo de situaciones que en la calle suceden no dejan dormir a la gente que está en el barrio Suyay y a todos los que tienen domicilio sobre la avenida. Yo sé que los escucho a todos pero parece que la gente tiene miedo en venir a expresar este tema. No estoy acusando a nadie, sino simplemente de que los que tienen que tener la parte legal para acceder a que eso no ocurra, no lo está haciendo. Hablaba puntualmente de una situación que se presenta con el semáforo que se encuentra sobre avenida San Martín y Copaú. Sí, ese semáforo en la gestión de Alberto Crespo a través del señor Tumbarino lo he molestado un montón de veces hasta que logré que se pusiera después de las 12, 1, 2 de la mañana en forma intermitente. De esa forma eliminábamos el semáforo de picadas, que es el semáforo de largada. Le colocaron un par de lomos de burro pero los chicos han encontrado la forma de pasarlos a alta velocidad igualmente. ¿Cuál fue la respuesta, la primera respuesta que encontró por parte de los concejales? Que los partidos y los concejales, muy bien expresados, han tomado debidamente nota para poder hacer este tipo de correcciones y darle las armas correspondientes, legales, ¿no?, a la policía a fin de que puedan llegar a estos chicos, de darle un poco de tranquilidad a ellos que no hagan esto que están haciendo y que molesta. Lo saben positivamente que molesta. Es más, lo están viendo en la cantidad de accidentes que están teniendo sobre la avenida. Se tocan entre ellos, chocan las columnas, dañan los canteros, deterioran las propiedades ajenas como vehículos que se los llevan, que los raspan, les rompen los espejos y demás cosas. Realmente todo este tipo de cosas no se cedería si quien tuviese que hacer alcoholemia y parar los excesos de velocidad, igual que los ruidos de las motos, lo tuviera que hacer y que lo hagan. Sería una forma de vivir más tranquilos y no tan sobresaltados. A su vez, también le pedí al Consejo Deliberante, acá a través de la Banca del Pueblo, que se hagan las cámaras de seguridad en la ciudad de Plaza Huínco.